¿Qué es la Asamblea General de Ciudad Futura? Yo soy responsable de acompañar a Carlos en esta lista de diputados a nivel provincial del FCP, así que la verdad es que estamos muy contentos y hoy participar de la jornada para acompañar a Charlie y a todos los compañeros del FCP en la presentación a nivel local de la lista de concejales. Damari, imagino, imagino yo, por funciones tuyas, estamos en un momento donde la economía sería un tema importante y está en un lugar donde se recolecta información permanentemente del mundo de la producción fundamental. Sí, en mis trabajos, digamos, diarios lo que puedo, que también es, a ver, es una cuestión de sentido común, todos sabemos que la verdad es que la industria, los sectores productivos en general, no están pasando por un buen momento y mucho menos la gente común, nosotros llamamos a la gente que tiene que llegar a fin de mes, que tiene su trabajo, que cada vez le alcanza menos. Y bueno, de alguna forma esas estadísticas reflejan, digamos, lo que se ve todos los días. Así que si algo vamos a estar comprometidos es justamente y comprometidas a trabajar para lograr una Santa Fe con trabajo genuino, digno para cada uno de sus habitantes. Sería un reduccionismo si solo digo tu expertis a lo mejor o los datos que vas manejando y el pulso de la producción, tu fuerte militancia con temas sociales, fundamentalmente con el derecho de las mujeres. Sí, además de mi militancia, digamos, dentro de, orgánicamente del partido de Ciudad Futura, pertenezco a una agrupación local de, digamos, mujeres autoconvocadas que militamos el feminismo porque creemos también que el feminismo viene a cambiarlo todo. Incluso dentro de Ciudad Futura nosotros decimos que lo importante es hacer las prácticas de otra lógica, cambiar todos los vínculos y, bueno, transversalmente eso viene a estar formado por el feminismo. Y un tema que prácticamente vos trabajás hace añares y se ha vuelto, yo decía a lo mejor soy un irreverente, casi una moda ahora, la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Y generalmente se habla desde el punto de vista, yo digo, militar, digamos yo, los más patrulleros, más cámaras, más pertrechos, bueno. Bueno, y a donde quiero ir ahora, ya casi me hago la nota solo, porque en realidad estaba buscando a donde ir exactamente a esta pregunta. Las fuerzas de seguridad, como están hoy en día, yo sé que sos crítico. Ahora, ¿es un problema estructural o está invadida por un montón de manchones de corrupción? ¿Cuál es tu definición exacta? Bueno, las fuerzas de seguridad en una política democrática como la argentina, que hace 35 años ya tiene democracia en las principales 5 provincias, es un problema estructural. No se ha democratizado la policía. Ni en Buenos Aires, ni en Santa Fe, ni en Córdoba, ni en Tucumán, ni en Mendoza, que son las 5 principales provincias argentinas. La policía gobierna los ministerios de seguridad de las provincias. La policía gobierna a los ministerios de seguridad de las provincias. Por eso lo que nosotros decimos como proyecto de ley, fundamental, basta de que sea solamente el control de la fuerza política que gana el gobierno, porque no alcanza. Porque el que gobierna termina siempre pactando con 10 oficiales de la policía. Creyendo que esos 10 oficiales son mejores que los 25.000 integrantes de la policía provincial. Chau, sonaste. Te cooptó ese grupo de esta sociedad anónima, que es la Santa Fecina Sociedad Anónima, y te hace esto. Que tengamos en una semana 32 policías procesados. Sí, y otros tantos. Claro, es un problema estructural. Entonces nosotros decimos, reforma, comisión bicameral permanente, en donde todos los partidos con representación en la legislatura provincial, gobernemos democráticamente la policía. Si no democratizás la conducción política de la policía, la policía te controla políticamente a vos. Está demostrado en 35 años de democracia en las 5 principales provincias. Después tener otro hecho, el que vos marcás, que es central. Le cuesta entender a nuestro pueblo, porque está tan desesperado por el tema de seguridad, que cree que con la llegada de más gendarmes, de más prefectos, de robocops al lado en la vida cotidiana, le va a solucionar el tema. El año pasado nunca tuvimos tantos integrantes de las Fuerzas de Seguridad Nacionales en Santa Fe y Rosario. 30% más de homicidios en Santa Fe, 20% más de homicidios en Rosario. ¿De qué sirvió tener tanta fuerza de seguridad? ¿De qué sirvió poner tanta plata en patrulleros inteligentes, en cárceles, en camaritas? Claramente esa es la receta para hacer negocio con el miedo de la gente, a través del presupuesto estatal. Lo que nosotros decimos, pongámoslo que alguna vez tuvimos, trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. De rotar a ese 2 a 0 permanente que todos los días amanecés, que son las drogas y las armas, 5 a 2. Para eso, más presupuesto y más cercanía, educación, cultura, alegría, deporte y trabajo. Hoy hay 262.000 personas con problemas de trabajo en el sur de la provincia de Santa Fe. La helvética en Cañada de Gómez es la señal más clara de cómo el sistema produce miedo. Los trabajadores dijeron primero, aceptamos la reducción del 20% del salario. Después dijeron, aceptamos la reducción del 50% del salario. Y ahora le dijeron a principio de año que tienen que echar a la mitad de los trabajadores. Tremendo. ¿Qué ganaron soportando eso? Es el miedo. El miedo disciplina socialmente y hoy estamos con muchísimo miedo en la sociedad. Escuchándote y más o menos sospechando que ibas a contar algo parecido, ¿cómo se democratiza, más allá de la bicameral, algo que si tomó el concepto estructuralmente corroído por la corrupción, se vuelve complicado pensar entonces desde ese punto de partida en democratizar? Porque para mí la seguridad no es hija de la policía. La seguridad es hija de la justicia social, de la igualdad. No es de fuerza de seguridad. Pero este es un debate que hay que darlo de cara a la gente. A la gente le viene de barro. Yo conozco candidatos que hace 30 años que están en la política y les salen a decir a la gente lo primero que pido es la intervención de fuerza federal en Rosario. Es una pavada. Es una pavada. Al lado del drama que vimos el año pasado con mayor cantidad de integrantes de fuerza federal, eso se sabe que es un fracaso. Entonces, hay que ser totalmente antidemagógico. No sirve poner más fuerzas policiales. Tenés que poner otra cosa. Para mí lo que hay que volver a poner es trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Es fundamental. Gracias. 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 Gracias.